Estás escuchando el Abracadabrante con Chema de los Ríos. Bien, pues a estas horas, como les decía, vamos con nuestro espacio de cine, en el que siempre repasamos los estrenos de la semana en los cines Arte 7 de nuestra ciudad y en los demás cines, por si ustedes van a salir el fin de semana o van a hacer algún plan especial más lejos y quieren acercarse a ver alguna de las películas que les proponemos desde esta sección y, bueno, para que sepan lo que se estrena en España esta semana. Así que sin más, vamos a saludar a nuestros colaboradores. Cristian Vázquez, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cristian? Ah, que no ha venido. Bueno, pues nada, vamos a saludar a Melania de Ocal. Melania de Ocal, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, que tampoco. Esto lo llaman plantón, ¿no? Plantón de los gordos, ¿no? No, hombre, no, tengo que decir en su descargo que me han avisado hace un rato. Entonces, pues bueno, he tenido yo un montón de tiempo, mientras hacía el programa, de preparar una sección de cine yo solo. Entonces, pues nada, les vamos a agradecer su presencia y les vamos a pedir que me avisen un poco antes, por favor. Eh, chicos, avísadme si en vez de a las 12 es a las 11, mejor. Si en vez de a las 11 es a las 10, mejor. Y si es ayer o anteayer, pues ya ni te cuento. Porque a mí me da tiempo a preparar algo digno para esta audiencia que tenemos cada viernes y que estamos encantados de que estén ahí al otro lado, esperando este espacio de cine en el que hablamos de cine y hablamos de otras muchas cosas que nada tienen que ver con el cine, porque es cierto que desvariamos un montón. Y he de decir que a mí me encanta desvariar con nuestros compañeros, a los que les pedimos, por favor, que la semana que viene estén aquí con nosotros. Y les mandamos un abrazo muy fuerte con todo nuestro cariño. Sincero, además. Eso sí, me voy a seguir metiendo con vosotros todo el programa, porque, claro, tengo que llenar la hora. Y una de las cosas en las que puedo meter algunos minutos a este viernes, pues es metiéndome con vosotros. Así que gracias por el plantón. Bueno, sin más, no me voy a meter en más charcos. Y lo que les voy a contar es un poquito lo que me ha dado a mí tiempo a pensar para darles una sección digna de cine y que ustedes pasen un rato entretenido y enterándose de los estrenos de cine que tenemos esta semana, que al final es de lo que se trata esta sección, ni más ni menos. Y pues les voy yo comentando en solitario los estrenos de cine. Y para llenar esos ratos en los que divagamos, que a veces incluso nos pasamos divagando, yo el primero, pues vamos a hacer una especie de especial música de cine. Y entonces vamos a intercalar las películas de los estrenos con alguna de las canciones que están proclamadas en las listas estas de canciones de la historia del cine. Estas son las 10 mejores canciones de la historia de cine. Estas son las 25 mejores canciones. Estas son las 100. Pues bueno, cada una es de su padre y de su madre. Pero es cierto que en estas listas hay una serie de coincidencias y una serie de canciones que se repiten. Y bueno, pues vamos a amenizar esta sección de cine hoy con esas canciones características de la historia de cine para darle un color musical a la sección de este viernes 5 de julio de 2019. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer a esta hora ya sin más es arrancarnos a hablarles de alguno de los estrenos que tenemos por delante este fin de semana. Y uno de los que son más esperados es el de una película titulada Spider-Man. Nosotros hemos dicho toda la vida Spider-Man. Pero bueno, sería Spider-Man lejos de casa. Y lo primero que vamos a hacer es escuchar el tráiler de esta película. ¡Vamos con ello! Esto no. Plátano no. Vale. Dos semanas en Europa. Va a ser genial. Voy a disfrutar del viaje y a estar con MJ. Estás muy guapa. ¿Eso es lo que valoras de mí? No, no, no. No quería decir eso. Te estoy vacilando. Creo que le gusto de verdad. Eso es genial. Me recuerda a cuando... Me alegro de conocerte por fin, Spider-Man. ¿Usted es Nick Furia? Vístete. Vamos a dar una vuelta. Nick Furia nos ha cambiado un poco las vacaciones de verano. ¡Cómo mola! Tienes un don para mí. Pero hay trabajo que hacer. ¿Vas a dar la cara o no? Estás solo. Tus amigos están en apuros. ¿Qué piensas hacer? No te conviene meterte en esto. ¿Quién es ese tío? Es como Iron Man y Thor, todo en uno. Pero no es Spider-Man. ¿A ti qué te pasa con Spider-Man? Cuida de sus vecinos, tiene un traje que lo flipas y lo respeto mazo. ¿Qué hay, pringado? Bueno, pues así sonaba el tráiler de Spider-Man lejos de casa, que es uno de los grandes estrenos para este fin de semana. Y bueno, les vamos a decir un poquito de qué va la película. Peter Parker decide irse junto a MJ, Ned y el resto de sus amigos a pasar unas vacaciones a Europa. Sin embargo, el plan de Parker por dejar de lado sus superpoderes durante unas semanas se ven truncados cuando Nick Furia contacta con él para solicitarle ayuda para frenar el ataque de unas criaturas elementales que están causando el caos en el continente. En ese momento, Parker vuelve a ponerse el traje de Spider-Man para cumplir con su labor. Vamos, que el hombre se va de vacaciones y le toca trabajar. Es que ni siendo Spider-Man se puede uno librar de trabajar. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es lo que toca. Esta es una de las recomendaciones, uno de los estrenos que llega en este fin de semana a la cartelera. Y es otra más de Marvel, que tiene sus fans y que sin duda es una película que va a responder a todas esas expectativas. Pues bien, les decíamos que ante la ausencia de nuestros habituales colaboradores de esta sección de cine, hoy vamos a hacer un especial mix entre los estrenos que les vamos a ir proponiendo y algunas de las mejores canciones de la historia de cine, según varias páginas web de internet. Y bueno, una de las que están prácticamente todas de acuerdo y están entre las cinco primeras en las principales listas, es una canción que estaba en la banda sonora original de la película Armageddon y que firmaban Aerosmith. Sí, efectivamente, estamos hablando de esta que suena, I don't want to miss a thing. ¿Qué suena o no suena? Debería. A ver, Aerosmith, no me la juguéis. ¿Vais a sonar? ¿No vais a sonar? Aquí están. ¡Aquí están! Estás escuchando el abracadabrante. Con Chema de los Ríos. I could stay awake just to hear you breathing Why'd you smile while you are sleeping While you're far away and dreaming I could spend my life in this sweet surrender I could stay lost in this moment forever Every moment spent with you Is a moment I treasure I don't want to close my eyes I don't want to fall asleep Cause I miss you, baby And I don't want to miss a thing Cause even when I dream of you The sweetest dream would never do I'd still miss you, baby And I don't want to miss a thing Lying close to you Feeling your heart beating And I'm wondering what children Wondering if it's me or seeing Then I kiss your eyes And thank God we're together And I just want to stay with you In this moment forever Forever and ever I don't want to close my eyes I don't want to fall asleep Cause I miss you, baby And I don't want to miss a thing Cause even when I dream of you The sweetest dream would never do I'd still miss you, baby And I don't want to miss a thing And I don't want to miss one smile I don't want to miss one kiss And I just want to be with you Right here with you Just like this I just want to hold you close I feel your heart so close to mine And just stay here in this moment For the rest of time Don't want to close my eyes Don't want to fall asleep Cause I miss you, baby And I don't want to miss a thing Cause even when I dream of you The sweetest dream would never do I'd still miss you, baby And I don't want to miss a thing I don't want to close my eyes I don't want to fall asleep Cause I miss you, baby And I don't want to miss a thing Cause even when I dream of you The sweetest dream would never do But I'd still miss you, baby And I don't want to miss a thing I don't want to close my eyes I don't want to fall asleep I don't want to miss a thing 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 Bien, pues así escuchábamos esta canción, esta banda sonora de la película Armageddon y este I don't want to miss a thing, según algunas de las listas de internet, una de las mejores canciones de la historia del cine. Pues bien, vamos a seguir repasando estrenos que llegan este fin de semana y a continuación les vamos a hablar de una canción, bueno, una canción sí, es el título de una canción, pero en realidad es una película, una película que se estrena este fin de semana y que se titula Yesterday y bueno, pasamos a contarles un poquito de qué va. Jack Malick es un resignado compositor de canciones que malvive en una pequeña localidad inglesa y que se encuentra al borde de renunciar a su sueño de vivir de la música pese al absoluto apoyo de su mejor amiga, Ellie. Pero tras un accidente en bici producido durante un misterioso apagón global pues se despierta y descubre que para el resto del mundo los Beatles nunca han existido y así pues se ve metido en una situación muy complicada porque tocando las míticas canciones del grupo a un público que nunca las ha escuchado y además con la ayuda de una despiadada representante americana, Debra y también de su desastroso, aunque majo compañero de Giras Rocky pues Jack se convierte en una superestrella de la noche a la mañana claro, cantando las canciones de los Beatles que nadie las conoce. Cuanto más aumenta su fama, más se arriesga a perder a Ellie la única persona que siempre ha creído en él. Con la puerta entre su antigua y su nueva vida a punto de cerrarse Jack deberá decidir si volver o no a la realidad a la que pertenece y demostrar que el amor es su auténtica musa todo esto al ritmo de nuevas versiones de los éxitos más conocidos de los Beatles así que bueno, esto tiene bastante buena pinta una historia divertida y una música impresionante yo creo que son buenas razones para probar con Yesterday este fin de semana de la que vamos a escuchar a continuación el tráiler Esta es mi última actuación Si aún no he triunfado, hará falta un milagro Los milagros existen ¿Qué ha pasado? Ha habido un apagón en todo el mundo Patata Es un regalo de Ellie ¿Cuánto lo has compuesto? No es mía, la escribió Paul McCartney, Los Beatles ¿Quién? John Paul, George y Ringo, Los Beatles No Venga ya Yesterday Es una de las mejores canciones de la historia Bueno, no son Coldplay Ni Esfixio Oye Ellie, ¿de verdad no sabéis quiénes son Los Beatles? Claro que no Pues entonces me debe de estar pasando algo muy raro Perdón, estoy escuchando la nueva canción de Jack ¿Cuál era esta? Leave it be Let it be Bien, dale caña, Jack Tenemos que hablar Nosotros te pagamos si tú escribes canciones Tú ganas un montón de pasta y nosotros Nos lo quedamos todo El insuperable Jack Maire Queremos que nos compongas una canción Aquí y ahora Nadie ha compuesto nunca tantas canciones tan buenas ¿Cómo lo haces? A veces es como si las hubiera compuesto otro Llevo media vida esperando y deseando que te enamoraras de mí Pero no soy más que una profesora y tú el cantante más grande del mundo No lo soy Sí que lo eres Va a ser el mejor álbum de la historia Aquí hay dos señores que dicen que las canciones son suyas Veamos cómo termina esto Tengo que decirte algo Un gran aplauso para el mismísimo Jack Maire Te voy a dar un consejo Título de la canción Hey Tú Hey tú ¿Seguro? Sí Hey tú Es mucho mejor Sin duda Bueno esta a mí es que me va a encantar sin duda Que peliculón No sé Luego igual la semana que viene les digo Pues menuda bazofia ¿no? Pero así a bote pronto es un guión muy original Parece una historia original divertida Y es que además pues a uno se le ponen los pelos de punta Escuchando algunas canciones De las que vamos a ver las versiones que se han hecho Para esta película sin duda una trama divertida Que yo invitaría a toda la gente a que se acercase a nuestros cines a verla Muy bien pues seguimos aquí en esta edición especial De nuestra sección de cine de Labra Calabrante Hoy conmigo en solitario echando de menos a nuestros compañeros Y yo creo que a estas horas pues lo que podemos hacer Es seguir con ese repaso que les habíamos dicho Por algunas de las canciones que se destacan como las mejores de la historia del cine Que bueno en algunas estaremos de acuerdo todos Y en otras no lo estaremos tanto Así son estas cosas Yo por ejemplo en esta no estaría tan de acuerdo Pero está también en la zona alta de todas las recopilaciones Y yo pues claro tampoco me voy a dedicar a poner todos mis gustos aquí Pero vamos a escucharlo Pues sí, ¿quién no recuerda Al pobre Leonardo DiCaprio ahogándose en el océano Porque no le hacían sitio en una tabla? Sí, My Heart Will Go On El tema de Titanic Céline Dion Every night in my dreams I see you I feel you That is how I know you Go on Far across the distance And spaces between us You have come to show you Go on Near Near Far Wherever You are I believe That the heart does Go on Once more You open You open The door And you're here In my heart And My heart Will go On And On Love Love Can touch us One time And last For A lifetime And never let go Till We're gone Love Love Was when I loved you One true time I'd hold you In my life Will always Go on Near Far Wherever Wherever You are I believe That the heart Does Go on Once more You open The door And you're here Here In my heart And My heart Will go On And On On Mmm 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 You're here There's nothing I fear And I know That my heart Will go On We'll Save Forever This way You are Save In my heart And My heart Will Go On And Oh Mmm 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 Pues sí Yo ya sé que está muy visto esto de que Cate Blanchett le dejaba ahogarse a Leonardo DiCaprio Pero es que es verdad Todo lo hemos visto en aquella tabla que habían los dos Y el pobre Leonardo al fondo del océano congelado No, 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 no Eso no era amor, eh Ahí había, pues eso Mucha pasión Pero luego ella estaba ancha y pancha en su tabla y dijo No, no Aquí Aquí qué pollo Y poquito más Tú ahí Ahí te frías Mejor dicho Ahí te pasmes Querido Leonardo En fin Que esa era otra de las canciones en este especial bandas sonoras que estamos haciendo hoy Por circunstancias en nuestra sección de cine Mientras vamos repasando poquito a poco Los estrenos que llegan a las carteleras de nuestra ciudad Y de nuestro país durante este fin de semana Hemos repasado dos de las películas que llegan este fin de semana a nuestra ciudad Arte 7 Y ahora les vamos a hacer otro par de propuestas Para las que a lo mejor se tienen que ir un poquito más lejos para poder disfrutar de las películas Pero bueno, también a lo mejor ustedes tienen pesado pasar el fin de semana en Madrid En otra capital o en otro sitio en el que puedan encontrarse con estas películas que les vamos a proponer Y a continuación pues les contamos una película de animación que llega titulada por Ángel Alonso Y que se titula El Cano y Magallanes La primera vuelta al mundo Y les contamos un poquito de qué va Un viaje circular empieza donde acaba Pero a partir del cual nada será igual Esta es la crónica de dos navegantes que cogieron el timón de la historia para cambiar el rumbo de la humanidad Un viaje que se inició bajo el mando de Fernando de Magallanes Pero que fue concluido por Juan Sebastián El Cano El verdadero protagonista de esta historia Tormentas, hambre, tribus y todo tipo de increíbles aventuras se interpondrán en su camino Cinco embarcaciones partieron del puerto de Sevilla en 1519 Tres años después solo una consiguió volver Completando así una aventura alrededor de un planeta Cuya redondez quedó finalmente demostrada Esa es la sinopsis De eso va esta película El Cano y Magallanes La primera vuelta al mundo Y vamos a escuchar el tráiler de esta película de animación Que llega a los cines de nuestro país durante este fin de semana Vamos con ello Aquí está sonando, no sé por qué suena, sí, calla, calla Aerosmith Y vamos a escuchar de nuevo el tráiler de El Cano y Magallanes La primera vuelta al mundo Paso al almirante Él me coge a Fernando de Magallanes, el navegante Vamos a las Molucas Ya con especiarias La única ruta que hiciste pertenece a Portugal Buscaremos una nueva ruta hacia el oeste Eso es imposible Venid conmigo De mi nombre, Juan Sebastián El Cano No hay tempestad que un embarco que yo pilote Vamos Ha destrozado mi barco Todos a sus puestos 500 años después ¿A qué espera? ¡Oh, Martín! Embárcate de nuevo ¡A lo de Abel! En un viaje a lo desconocido Confía en mí Unos perdidos La primera vuelta al mundo Nunca llegaréis a las Molucas Si ese presuntuoso Tiene un mapa con la ruta y lo viste Hazte con él ¡Capitán! ¡Chocamos de las tornezas! ¡Vuelvo grande de uno, Otoño! ¡Vamos a chocar el verdadero mapa! ¡Vamos a chocar! ¡Soy el almirante de estos dotados! ¡Nos vamos a hundir! ¡Todo lo que se caiga a la Magallanes! ¡Moriréis! ¡Tierra a la vista! ¡Somar! ¡Somar! ¿El gallombo? Una aventura redonda ¡Atoque! Allá están los enemigos de un pueblo Cambiará el rumbo de la humanidad ¡Apresarles! ¡Socotando que voy! ¡A la montaje! ¡Al agua! El cano y Magallanes La primera vuelta al mundo 5 de julio estrenó en cines Bueno, pues esta Como que a mí me ha llamado Un poquito menos la atención ¿Para qué nos vamos a engañar? Una película de animación Que llega a los cines en España Y que, bueno Pues si les apetece Váyanse a verla Claro Nosotros presentamos Y ustedes sabrán Yo de momento Me voy quedando Con la de Jester Y es la que voy a ir a ver Este fin de semana Y Spiderman Ya veremos Ya veremos Si lo dejamos para otra semana Porque todavía Tengo pendiente Ir a ver Toy Story 4 Que está en los cines Y que le dije A nuestro compañero Cristian Que iría a verla Pero claro Es que estoy pendiente De ver Toy Story 2 Y Toy Story 3 Antes de ver Ese Toy Story 4 Bien, pues Esta era Nuestra tercera propuesta Para este fin de semana Y vamos a seguir Repasando algunas De las mejores canciones De la historia del cine Que es Lo que nos ocupa Hoy en nuestra sección Un tanto especial de cine Por la ausencia De nuestros queridos compañeros A los que volvemos A agradecer Su plantón Y les mandamos Ese cariño Que les tenemos A pesar de todas Estas cosas Y ¿Qué iba yo a decir? Pues sí Que vamos a poner Otra canción de película Eso sí Voy a poner la versión De su autor Porque Al fin y al cabo Está el hombre De actualidad Está haciendo su gira De despedida Que ha pasado hace poquito Por Madrid Que me pilló a mí Muy cerca Por cierto Y sin duda Que hablar de Disney También Es hablar de algunas De las mejores bandas Sonoras de cine De toda la historia Y esta sin duda Que lo era La del Rey León Escuchamos A Elton John Y su Cycle Of Life Hablando de algo Pues tan sencillo Tan simple Y tan verdadero Como el ciclo De la vida De la vida We arrive on the planet And blink and step into the sun There's more to be seen Than to never be seen More to do Than can never be done Some say I'll be eaten Some say live and let live But all I regret Is to join the stampede You should never take more than you give In the circle of life It's the real fortune Everything leaves my face Is the band of hope To find our place On the parents unwinding In the circle In the circle of life Some of us fall By the wayside And some of us soar To the stars And some of us sail Through our troubles Some have to live With the scars Is the heart too much To take in here For to find It can never be found But the sun rolling high Through the sci-fi sky Keeps the great and small And the circle of life And the circle of life And the circle of life Is the will I fortune Is the will I fortune Is the leap I fail Is the leap I fail Is the band of hope Is the will I fortune 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 Circumplied Unrepent, unwinding In the circle Circumplied Unrepent de películas que llegan a las salas españolas durante este fin de semana Les recordamos, ya les hemos dado algunas propuestas que llegan a los cines de aquí, a nuestros Artes 7 Y también les estamos haciendo alguna propuesta porque es verano y ustedes se van a pasar el fin de semana a sitios Y a lo mejor se encuentran otras películas que les apetece más ver Les hemos hablado de Spider-Man, de Yesterday, del Cano y Magallanes Y ahora vamos con una película que tiene un título un tanto curioso y que me parece una buena propuesta Por cierto, vamos a contarles que su nombre o su título, mejor dicho, es 522, un gato, un chino y mi padre Que la verdad es que el título ya de por sí dice, esta película se sale de lo corriente, ¿no? Pues les contamos un poquito la sinopsis George, una interpretada por Natalia de Molina Convive con una peculiar versión de agorafobia que limita su universo a un perímetro de 522 pasos con respecto a su casa Pero un día su gato, su único compañero, muere y se ve obligado a emprender un viaje singular Decidida a darle un lugar de sepultura adecuado, instala su hogar en una camioneta Y emprende un viaje por carretera de regreso a su patria natal, Portugal Esta aventura revelará que entre saudade y fados quizá haya un modo particular de hacer frente a su pasado Pues así, a bote pronto, me parece un argumento bastante original Y para salir un poquito más de dudas, pues vamos a escuchar el tráiler de esta película Recordamos 522, un gato, un chino y mi padre Lo escuchamos Si suena, claro Aquí está ¿Cuándo es tu cumpleaños? Tiene que ser interesante tener un padre escritor Y ya sé que es jueves No voy a salir George, ya es viernes ¿Podríamos vernos hoy? El perímetro ha vuelto a menguar 522 pasos Te empeño en hacerme salir de casa y de encima quieres ser mi guardaespalda ¿Qué piensas hacer? Fue a ti al que se le ocurrió incinerarlo Debería llevarlo allí con ella ¡Jao! ¿Tú me llevarías a Portugal sin salir de casa? ¡Estamos pasando fuerte! ¡Para! ¡Para! ¡Suéltame! Es acuera fóbica ¿Para qué? Fóbica ¿Tú qué quieres matarnos? Dirágos está aferrando Lo que te queda en Portugal, ¿recuerdas? ¡Vá, vá, vá, vá! No sé lo que haces aquí Debes haberte perdido ¿Puedes acabar la canción? Ahora sí O fin del mundo Pues esta también me llama a mí la atención Recordamos el título 522 Un gato, un chino y mi padre Y así terminamos con las propuestas Que tenemos para ustedes Como estrenos este fin de semana Pero en este poquito de tiempo que nos queda Aparte de escuchar alguna otra canción grande De la historia del cine Hoy les quiero hacer una propuesta especial Y es que, pues bueno Están los estrenos de cine Y luego están esas películas Que son obligadas revisitar con los años Y a lo mejor incluso alguno de ustedes Pues no ha visto el clásico Que les vamos a ofrecer a estas alturas Hay veces que no... Bueno, hay gente que dice Me da pereza a mí el cine musical Es que esto... No es cine musical Es una obra maestra Sin duda Quizá el mejor musical De la historia del cine Probablemente Pero aparte es una Historia trepidante Y divertida Y ya les voy a adelantar Que la película De la que les estoy hablando Es Cantando bajo la lluvia Uno de mis clásicos favoritos Y para aquellos que no la hayan visto Pues les voy a contar un poquito De que vamos Les cuento que antes de conocer Al aspirante Y actriz Kathy Selden El ídolo del cine mudo Don Lodgut Pensaba que lo tenía todo Fama Fortuna Y éxito Pero cuando la conoce Se da cuenta De que ella es lo que realmente Faltaba en su vida Con el nacimiento del cine sonoro Pues Don quiere filmar musicales Con Kathy Pero entre ambos Se interpone La reina del cine mudo Que es Lina Lamont Pues una película Que narra además De una manera muy original Esa transición De la historia del cine mudo Al cine hablado En este caso Cine musical Y en medio De situaciones divertidas Pues se habla De algunas de las situaciones A las que se vieron Enfrentados Aquellos actores Que vivieron de lleno Aquella tradición Aquella transición Perdón Y bueno Decirles que la película Es pues es lo que es Una grandiosa parte De la historia del cine Y como tal Yo creo que hay que revisitarla En el caso de que ustedes No la hayan visto Por supuesto Que esperemos que sí Y si aún no han visto Estas alturas de su vida Por juventud O porque se ha terciado De esa manera Este Cantando bajo la lluvia Pues Deberían verla Se la recomendamos Que este fin de semana La busquen En alguna de las plataformas Digitales En las que puede uno Acceder A estas películas Antiguas Y si no Pues que la busquen Y la compren Que desgraciadamente O afortunadamente Depende de por donde Uno lo mire Pues el valor De estas películas Pues ya ha bajado Bastante Y puede uno Permitirse el lujo De revisitarlas En este caso Bien pues me estoy dando cuenta Que tan solo quedan Ya seis minutillos Para alcanzar Las señales horarias Que llegarán Llegarán las dos Llegará el boletín Informativo de EFE Las noticias nacionales E internacionales Y luego ya Ese último tramo De la abracadabrante Ese tramo musical Que finaliza En las dos y veinte En las que este Que les hablan Vuelve con toda La información Local y comarcal Que ahora me voy Corriendo a recopilar Para todos ustedes Para ponerles Un poquito al día De lo que sucede En Talavera Y su comarca Antes de este Fin de semana Que llega Y poquito más En esta sección De cine De la abracadabrante De hoy Viernes 5 de julio Me gustaría Regañar una vez más A nuestros compañeros A Cristian A Melania A Beatriz Por no haber venido Esta mañana Estar aquí con nosotros Pero bueno Decirles que Les queremos igual Que les esperamos La semana que viene Por aquí Y esperamos Seguir teniendo Charlas divertidas Con ellos De cine Seguir hablando De mucho cine De muchos estrenos Y de cosas Tan dispares Muchas veces Como pues Las dietas Las caídas Del pelo O si Walt Disney Está congelado o no Que por cierto He de recordar Que llegamos a la conclusión Bueno No llegamos a la conclusión Está aprobado Que efectivamente Lo de que Walt Disney Está congelado O al menos su cabeza Es una leyenda urbana Así que bueno Eso quedó Relativamente claro Pero bueno Nunca se sabe Igual nos siguen Surgiendo dudas Lo dicho En nada Llegamos a las señales Horarias de las dos Y hasta ese momento Pues me voy a permitir El lujo De escuchar una canción Todo un clásico Una canción De estas Antiguas Que corresponde Precisamente A la banda sonora Del clásico Que les he recomendado Visitar O revisitar Que es Singing in the rain Cantando bajo la lluvia Esa película Protagonizada por Debbie Reynolds Y Jane Kelly Y esta canción Que es historia del cine Y es historia de la música Money was gone And I didn't even Have to investigate Since the moment I asked him My father told me That he took it This time he seemed To be continued ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!